Y Alberto Iturralde, dale ritmo a tu radio, dale ritmo a tu vida, dale ritmo a tu inversión, porque cada viernes puntual a estas horas de la mañana, 9 y media, y a continuación en el canal de YouTube de Capital Radio, llega el único, irrepetible, inimitable Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Siempre es un placer saludarte los viernes por la mañana. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, general. ¿Y el mercado? Observando un fenómeno que ya anticipábamos hace cosa de unos meses, cuando apareció concretamente, además, voy a decir en qué semana, el viernes de qué semana. Fue el viernes de la semana del 23 de marzo, cuando yo comentaba un fenómeno que yo había investigado en cuanto a las cotizaciones desde hace 20 años, y es que si recuerdas, hacíamos referencia a Antonio Sá del Castillo cuando hablaba de los dos gemelitos, cuando se refería a los dos grandes bancos. Bueno, pues, no sé si esto lo sabrá Antonio Sá del Castillo, pero yo en su día, cuando él utilizaba esa expresión, y lógicamente, cuando tú ves que a alguien le produce ese efecto, dices, bueno, vamos a ver si ese efecto es tanto como esta persona, de algún modo, refleja en sus comentarios. Bueno, pues, analizando muy bien e investigando cómo funcionaba cada uno y cada otro, me encontré con un fenómeno muy curioso, y es que cuando uno de los dos grandes bancos, sea tanto BBV como Santander, realiza un movimiento especialmente más pronunciado que el otro, en cuestión de cinco o seis meses, el otro lo compensa. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucedía? O sea, sucedía que el BBV con aquello de las vacunas realiza una subida muy superior a la que posteriormente va a realizar el Banco Santander. Estamos hablando, además, lo voy a cuantificar en porcentajes para que ustedes se puedan hacer una idea, una subida, el BBV llegó a hacer hasta de un 130%. Como esto probablemente, el fenómeno que voy a explicar, obedece a un pacto entre los dos bancos, es decir, a un, oye, que ninguno de los dos se destaque demasiado, pues el Banco Santander seguramente en el tiempo iba a hacer lo mismo que ha hecho en los últimos 20 años, que es compensar esa subida. Y el Banco Santander, cuando el BBV había subido ese 130%, solamente, bueno, solamente entre comillas, porque es bastante, pero menos, había subido un 110%. Claro, parece como que es un porcentaje no escandaloso, pero históricamente, y por lo que yo había investigado, eso se tenía que compensar. Bueno, pues cuando sucede hace cosa de un mes y pico, lo de la crisis del BBV en Turquía, y tiene una caída fuerte, y yo comento, vale, lo que están haciendo es preparar la compensación de las dos cotizaciones, y están utilizando la excusa del Turquía o de lo que sea. Y ahora será el Santander quien tenga que subir más que el BBV. Bueno, pues ahí lo tienen. El Santander ya ha superado esos máximos que en su día se le habían, en teoría, atragantado, esa zona 3, y se está dirigiendo hasta niveles de 3,30, donde compensará por completo, porque ya están igual los dos, ahora mismo si abrimos exactamente esa comparación, la volvemos a hacer con cómo cotizan ahora mismo, nos encontramos que Santander 120% arriba desde los mínimos antes de la pandemia, y en el caso del BBV la subida es de, ahora mismo lo voy a ajustar para que se pueda ver bien, concretamente del 112%. Lo normal es que el BBV vuelva a máximos, esa zona 4,88, 4,90, estos máximos últimos que hemos visto durante estos meses, y el Santander llegue a esos 3,30 que hemos explicado. ¿Y por qué es importante este efecto? Porque alguien dirá, bueno, pues vale, ya nos has contado una historia, ahora cuéntanos otra. No, esta historia hay que entenderla muy bien. ¿Por qué? Porque influye directamente al IBEX, que es realmente quizás la causa última de ese acuerdo tácito entre los dos grandes bancos, de no pisarse en la manguera entre bomberos. Es decir, de cuando uno ha subido a X, el otro compensar. Y eso afecta al IBEX en lo mismo que venimos explicando estas semanas, y es el hecho de que al IBEX, yo me decía diciendo, bueno, es raro, es raro que esto se gire a la baja ahora, tiene que tener un susto, lo comentaba yo hace dos semanas, tuvimos un pequeño susto, porque había un sentimiento muy positivo, pero en España el IBEX tenía que llegar a los 8.830 puntos, y además lo marcábamos en el gráfico repetidamente. Bueno, ahora está cotizando en este instante, según hablo, en 8.836 puntos. Entonces, ¿qué es lo que más probablemente vamos a ver durante las próximas semanas? El IBEX no tiene ningún indicio de recorte. Hace yo dos lunes, con Rocío Arbiza, explicaba cuál era el gesto gráfico que había realizado el IBEX, y que tenía un claro sesgo alcista, porque ya lo había realizado en el pasado, no muy en el pasado, estoy hablando de hace dos o tres meses, y había sido efectivamente un movimiento muy limpio. Claro, esta vez no ha sido tan limpio, pero ha sido igualmente alcista. Con lo cual, bueno, pues lo normal es que de esos 8.830 veamos todavía más subidas, algo más, en principio, la siguiente zona de resistencia. Esto no es tan probable como los 8.830, pero zonas de 9.000 no nos deben extrañar. Y aquí también volvemos a la respuesta lógica a los comentarios de estas semanas. Alguien dirá, ya, pero es que estamos hablando de 2%, 3%. Es muy importante entender que si el índice está dando claros signos de continuidad, por lo menos en el rebote que está haciendo, primero ya nos libramos de los errores en el lado bajista. Y eso es muy importante, cometer errores en el lado corto, porque sí, porque esto va a caer. Y segundo, hay que entender que es normal en el caso del IBEX, porque el caso del IBEX se engloba desde hace mucho tiempo, y lo hemos explicado también en infinidad de ocasiones, dentro de un gran movimiento lateral, que genera, sobre todo, un inmenso campo de minas, de soportes y resistencias, en los que tú tienes que ir soporte a soporte, viendo, pues como eso, partido a partido, bueno, pues resistencia a resistencia, viendo exactamente qué pinta tiene el índice cuando llega a tal o cual punto, para ver si puede haber o no un giro a la baja. Bueno, la pinta que tiene ahora es, por ahora, la de no tener un giro a la baja consistente. Con lo cual, lo más normal es que España, España, continúe en buen tono durante más sesiones. Qué bonita historia, qué interesante verla, además, para empezar. Y qué abrazo más grande enviamos al gran maestro Antonio Sáenz del Castillo, a quien queremos mucho, amo, y muchas más, ¿verdad? A ver, esperando al teléfono en Barcelona para preguntar, Raúl, ¿qué tal, Raúl? Buenos días. Hola, buenos días, Luis Vicente. Buenos días, Alberto. Muy buenos días. Bueno, os llamaba porque tenía una consulta, no acerca exactamente de si comprar o vender un valor, que, bueno, os digo el tíker y comento un poco el tema, ¿vale? Es Kala con K de Kilo. Kala. ¿Y en el mercado? O americano, en Nasdaq. Ah, Nasdaq, vale. Kala. El tema está en que a mí me da la sensación de que hay alguna empresa que está detrás porque la quiere comprar, creo, y los movimientos que están haciendo, no sé si tú, detrás del movimiento, o cómo está comportándose el valor en los últimos meses, tú ves ahí algún tipo de, bueno, y explica un poco el tema de un buyout, es decir, cuando una empresa la quiere comprar, cómo se comporta, cómo... Espera, 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 espera. Ha tenido muchos... Sí. No te quiero dejar hablar y vas a ver por qué. Te quiero preguntar, ¿por qué entra este valor en tu vida? ¿Por qué entra? Pues, bueno, por una serie de analíticas, una serie de, bueno, a través de un amigo y, bueno, pues es una pequeña parte, pero tengo mucha curiosidad en cómo se comporta este valor a la hora de, bueno, pues, ante noticias próximas, futuras, seguramente, y, bueno, quería saber si realmente el movimiento del valor realmente lo está reflejando, ¿no? El que hayan tantos cortos en los últimos meses y si es que la están frenando, pues, ante... Es decir, si ese comportamiento es normal ante un posible buyout, ¿no? Una compra de otra compañía. ¿Cómo lo ves? No es que me digas si entrar o salir, sino ni el valor, si simplemente si tú ves ahí reflejado algo detrás del comportamiento del valor. Muy bien, entendida la pregunta, gracias. Esto es a lo que yo me refiero en multitud de ocasiones. La expectativa que nos generamos. El valor no tiene absolutamente nada. ¿Que mañana la puede comprar Warren Buffett? Sí, como Warren Buffett igual se va a comer una hamburguesa al McDonald's. Sin embargo, nos vamos a un valor Nasdaq que, atentos, se lo voy a describir. Desde el nivel 26,65, cotizando en el 2017, cae hasta llegar a marcar, durante el año 2019, 3,35. De 27 a 3. 26,65 a 3. Y luego tiene un rebote y un inmenso movimiento lateral. Y claro, como a mí me ha llegado un chivatazo, para ver si el chivatazo es correcto, ahora nuestro oyente está diciendo ¡Qué capullo! Claro, porque efectivamente estoy empezando ya a aislar. A ver, como me ha llegado un chivatazo, a ver cómo se comporta este valor para ver si efectivamente el chivatazo que me ha dado es cierto. Cuando un valor de quinta, quincuagésima fila llega a nuestra vida, es porque alguien lo ha hecho llegar a nuestra vida y no es un amigo. Tu amigo es el que ha seguido la transmisión o tu movida, si te la has montado tú la película y lo has visto un viernes a la noche viendo valores, eres tú quien se lo ha traído. Pero sobre todo, es la propia empresa la que articula los mecanismos para que alguien piense que la van a comprar con listas de correo, con llamar a analistas. A mí me han llegado a llamar para hablarme las bondades de compañías. Ya sabes tú lo que hay detrás de eso. Y al final eso se va transmitiendo y llega a, no sé, a Burgos, no sé dónde llamaba el oyente, imaginemos. Barcelona. Un valor del Nasdaq, perdona, ¿el no es suficiente de dónde era? Barcelona. A Barcelona. Un valor del Nasdaq que no tiene nada y que como nos han chivado, pues hombre, ¿cómo se comporta este valor cuando la van a comprar? Pues mire, como todos. Es decir, como no se está comportando. Se comporta alcista, muy alcista y a una velocidad vertiginosa. Y ahí sí, ahí van y la compra. Pero eso no cala. Este valor del que no había de hablar en mi vida. Eso todos los valores del mercado. Otra pregunta. La primera que entró en nuestro correo en este viernes a las cero horas es de Sara, a ver si veo su nombre. Sí, ¿no? No, no, perdón, de Olga, Olga Herranz. Mi pregunta para el señor Iturralde es la siguiente. ¿Qué le parece una entrada en el momento actual en Lleida Net? Lleida Net. Muchas gracias. Un saludo desde Valencia que nos escribe Olga. Yo lo explico en miles de ocasiones. Valores de muy baja capitalización. Incluimos mercado alternativo bursátil. Una entrada en Lleida Net puede ser cualquier cosa ahora mismo. ¿Por qué? Porque Lleida Net, atenta, atenta. Tú abrete el gráfico, la audiente que nos ha llamado, que abra el gráfico, porque, miren, lo que yo explico muchas veces de cómo solamente viendo un gráfico ya sabemos que no tenemos que estar en un valor. Y este valor, mira, solamente cogiendo, porque claro, tiene cotización desde el año 2017, lo que va, sí, desde el año 2015, 2016. Bueno, pues, en el año 2020, cuando termina la crisis de la pandemia, Lleida Net, agárrense, porque el porcentaje es de oro de agua la gran. Lleida Net. Tiene una subida desde un euro hasta 11,80 en seis meses. Un mil cien por cien de revalorización en seis meses. Bueno, pues, a toda la, a toda la, la caterva de inversores, que, ay, qué gran sector, que entran porque al final lo que quieren es ganar un dinerito, es decir, que como ha subido mucho y compro, les ha dejado enganchados con una velocidad que, vamos, esto es absolutamente, pero, de ir a confesarse los viernes a la carretera. O sea, una velocidad en la que ni han podido saber por dónde les daba el aire quienes compraron Lleida Net. Y, a partir de ahí, el valor ha recortado. Ha recortado para estar ahora, en las últimas semanas, súper lateral. Y dices, no, yo soy ahorradora. Bueno, pues, puedes meter una pequeña parte del capital, pero sabes que estás jugando a la lotería. Porque, después del calentón que ha tenido, probablemente ha colocado grandes cantidades de títulos y va a estar mucho tiempo sin verse esos máximos. Eso es lo que nos dicen las probabilidades. Con lo cual, yo no estaré. Visto. En el WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600. Escuchamos, venga, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Mi pregunta es para Alberto Turradri. Quisiera que me analizara Euronex, del mercado francés, acciones, y UPS, del mercado americano. Muchas gracias. Muchas gracias. UPS, transportista, ¿no? Sí. Sí, Euronex, el valor. Vale. Mira, está bien. Alguien abre este gráfico y dirá, pero qué locura está diciendo el turral de cómo que está bien. Si el valor viene cayendo, y tienen razón los que pensaran así. Sin embargo, está bien. Y va a tener rebote. Aquí tenemos que acudir a figuras de análisis técnico que son válidas o que son vigentes a día de hoy y es la figura de la curva. Cuando un valor quiere tener continuidad alcista en el largo plazo, digo en el largo plazo porque también sucede en el corto plazo, pero en este caso es en el largo plazo, realiza determinadas formaciones que, a modo de recorte en contra de la tendencia alcista, es decir, había venido subiendo durante los últimos años y ahora está realizando un recorte, bueno, pues ese recorte lo realiza con una forma muy precisa de cuña como lo está haciendo este gráfico. Fíjense, yo se la voy a dibujar aquí a ustedes, a ver si se ve aquí bien. Es muy bonita además la figura que está haciendo y esto sí que es importante entender por qué, el porqué de esta figura de cuña. Esto es una cuña. ¿Y a dónde dirige el recorte a modo de cuña que ha realizado? Pues justo hacia un soporte. Esta zona de aquí, esto es un soportazo porque fue resistencia en su momento, frenó puntualmente las subidas también y luego las caídas también las ha soportado. Luego, lo normal es que Euronex, después de todo el susto que está dando y que está siendo tela marinera, esa caída, pues vaya frenando las caídas para rebotar. ¿Dónde le tienes que colocar tú el stop a esto? Pues tienes que darle holgura, tienes que darle una holgura de hasta 73,50, cotizan 80 y alguien dirá, ¿pero qué stop más grande? Pues elige otro valor porque este valor es tremendamente amplio. No lo digo al oyente que yo no sé el planteamiento que se hace, pero vamos, que ese es el análisis del valor y veréis, vamos a seguir esta figura si queréis, pregúntanos de vez en cuando, ya sabes que es potrico, esto ya me lo habéis preguntado, pero bueno, si no me acuerdo de lo que había comentado, ya lo volvemos a mirar a ver qué tal va esa cuña. Muy buena pregunta. Ahora prepárate para el cohete, porque UPS, vaya gráfico que tiene. A ver qué te parece por lo que aquí va a preguntarnos nuestro oyente de esta compañía que cotiza en Nueva York. Oye, Luis Vicente, un día te voy a poner yo a ti, te voy a presentar yo a ti. United Paster Service, una empresa de transporte de paquetes que tiene su sede en Atlanta. Luis Vicente. Bien conocida, salen muchas pelis, por cierto. Digo que te voy a poner yo a ti de analista y voy a presentarte yo, porque efectivamente el gráfico que tiene UPS es para la redacción que tú has tenido. Claro, es un verdadero cohete, es un cohete, es un valor súper alcista. Entonces, claro, yo lo que sugiero siempre en este tipo de situaciones es utilizar el sentido común. Claro que el valor está muy bien, claro que podemos especular con él, pero tú en la bolsa no te puedes plantear especular solo en base a un análisis. Yo te analizo esto y te digo, bueno, lo más probable es que siga subiendo. Ya, pero tú tienes que comprar o vender, tienes que actuar y a la hora de actuar tienes que colocarte un stop y este lo tiene dificilísimo. ¿Por qué? Porque la ruptura última se ha producido con un hueco. Luego ya, de entrada, tu stop tiene que estar en la parte inferior del hueco porque todavía no ha tenido suficiente desarrollo ese movimiento como para que se hayan consolidado otras zonas de soporte. Luego ese hueco que está en 189,50, siempre explicamos que los huecos son zonas de control, es decir, soportes y resistencias. Bueno, pues esa zona 189,50 es tu stop, pero cotiza en 203. Y tú a la hora, mira, aquí vamos a volver a recurrir a nuestro querido Antonio Sader Castillo. A la hora de ver hasta dónde puede llegar, en este gráfico, no en todos, pero en este gráfico sí que tienes lo que él decía de impulso. No sé si te acuerdas tú, Luis Vicente, aquella técnica que él utilizaba de impulso, bueno, pues en este mides el último impulso anterior y lo duplicas. Aquí sí que se puede utilizar esa técnica. Y probablemente en el tiempo se dirija hasta zonas de 230, pero todo esto, 235, pues así. Pero todo esto es probablemente, ¿vale? Recordad, el valor lo habéis tenido vosotros, no me digáis dentro de un mes, oiga, sigue usted pensando que UPS va a llegar a los 25. No, lo más normal es que lo haga, ¿vale? Y que el stop, si tú tienes que comprar en este precio, tenga que estar en 189,50. Qué bueno. Venga, una pregunta más, venga, por el WhatsApp, 687, 050, 600. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, esta es una consulta para Alberto Iturralde, quería saber cómo ve el analista del Iberi Hero, del DAX, de plazo, 603 de los 105 euros y, bueno, no tengo prisa por vender. También quería preguntarle por una empresa del sector salud con ticker IART y a ver cómo ve el Nasdaq en el corto y en el medio plazo. ¿Y ART de qué mercado? De esto el programa. Pues si es ART, yo lo busco, mientras tanto, si quieres. Sí, vale, vamos con Delivery, a ver en qué pantalla lo tenía yo esto de Delivery. Sí, aquí está. El caso de Delivery Hero es el de un valor, bueno, bien, es muy altista, pero tiene muy poco tiempo de cotización. Estamos hablando del 2015. Eso es poco. Es poco, sobre todo, teniendo en cuenta la gran volatilidad del valor. ¿Vale? La última, el último recorte que ha tenido Delivery Hero ha sido tremendamente pronunciado sin, entre comillas, venir a cuenta. Porque sí, el mercado ha tenido sus subidas, sus caídas en estos últimos seis meses, pero este valor, estamos hablando de una señora caída, de un 30% que llegó a ser desde primeros de 2021 hasta el mes de febrero. Con lo cual, un valor tan volatilizado, y con esa filosofía tan Nasdaq, tienes que entender que ahora lo lógico es que sí, se dirija a los máximos históricos en 145, cotiza en 135, pero el stock tiene que estar inexcusablemente en niveles de 131. Yo no estaría, no es un valor fácil. No nos queda mucho tiempo, Alberto, así que si queréis ver el Nasdaq mejor, está en el Nasdaq ese valor porque no está preocupado. Y a RT, ¿no? Sí, que es una empresa de biofarmacéutica, de ciencias de la vida. También con... Vamos a ver. Vale, sí, otro valor muy altista. Bien, vale, aquí, este tiene lógica que estés pendiente de él, no tanto del virigido por su dificultad. Este también es muy difícil, pero este es más limpio en cuanto a lo que nos está mostrando de su posible movimiento. Inexcusable, cotizar ahora mismo el 75,07. Inexcusable, el stop en 60, no, perdón, 70 euros. Es un stop que esto no te lo debes en ningún momento pasar por alto por si acaso si baja de ahí. Y mientras tanto, el valor está muy bien elegido por parte del oyente, el siguiente objetivo altista en zonas de 80 y 1,82 dólares. Integral Life Science. Bueno, está bien. Bueno, el minuto de oro. Alberto, veamos qué has elegido para este viernes como día de inversión, Alberto, en tu minuto de oro. Hemos tenido uno de nuestros habituales, uno de nuestros valores amigos, por así decirlo, lo hemos tenido y con una apertura muy fuerte a la baja. Eso implica que nos puede estar dando una oportunidad para especular con ellos en el relativo corto plazo para un rebote. Estamos hablando de B semiconductores. En el caso de este valor, que ha sido súper altista en el pasado, el stock tiene que estar inexcusablemente en 64,50. Cotiza en 67 euros ahora mismo y el objetivo del rebote estaría rondando zonas de 71 euros. B, E, semiconducto. Sí, sería como el Big Water de la lucha. Sí, semiconducto. Alberto Turralde, qué bien lo pasamos. Gracias. El lunes te vemos con Rocío Arbiza a las 6 de la tarde. Buen fin de semana. Aquí estaré. Buen fin de semana. El lunes no con Rocío Arbiza, sino con Sandra y las niñas. Vale, vale, vale. A ver si me porto bien con Sandra. Pues sí, eso es. Venga, un abrazo.